Para que peleen su batalla, para que, oh, sacaba, destruya todo el demonio, toda fuerza, o que el enemigo conspirare contra ti, los ángeles de Jehová lo destruirá, lo destruirá en el nombre de Jesús, porque Jehová peleará, peleará tu batalla, mujer y tú, está tranquila, está tranquila, está tranquila, oh, sacaba. Oh, Padre, dale paz, dale paz, dale tranquilidad, Dios mío, bendice la entrada y la salida, Dios mío, que tu ángeles de Jehová, Dios mío, acante ahí, guardándola, Dios mío, peleando su batalla, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo Jesús, amén, amén, love you to God, love you to God, por eso es, Eso es lo que pasa, hermano, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, por eso es que al enemigo no le conviene, porque lo opone opresión, él no le agrada a la persona libre, porque la persona, cuando Dios liberta a una persona, es para usarla, es para usarla, Y el dejo, entró en guerra, entró en guerra, entró en guerra, entró en guerra, y ahora mismo, para acá, oh, sacaba, revístelo, Dios mío, revístelo, Dios mío, revístelo de toda tu armadura, Jehová, vea, sacaba, la vas, tu clima, revístelo, Jehová, ahí, ahí, revístelo, Padre, pone la coraza, Dios mío, revístelo, Dios mío, revístelo, para que corte, para que corte, para que pase, para que corte, para que pase, para que corte, para que corte, en el nombre de Jesús, ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! ¡Aleluya!